Música Bienvenido a Mando Tocachi Buenos días chicas y chicos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, yo también estoy muy bien Hoy ha amanecido aquí en Molina de Segura lloviendo un poquito y acabo de hacer una compraza Bueno, para mí una compraza porque he comprado pescado y he comprado también unos vinos muy especiales que ahora os enseñaré Mirad, me he gastado en el consul me he gastado 60 con 40 Mirad 60 con 40 Voy a decir lo que he comprado He comprado verduras también Mirad, he comprado este calabacín redondo Mirad Este lo utilizo yo pues para hacer una tortilla de patatas le pongo calabacín, cebolla me sale muy rico Mirad Este me ha costado 76 céntimos Mirad Es que lo he visto tan original y tan bonito así redondo es que estoy cansada es que estoy cansada ya de los otros alargados digo, me llevo uno de estos así redondo para probarlo Voy a mirar Y de peso tiene El kilo estaba a 1,79 Tiene 425 gramos Eh, que está bien Bueno, lo voy a poner aquí Pues aquí tengo mi frutero con frutas Luego ¿Qué más? Calabaza pelada Me he comprado esta calabaza para hacer una cremita de calabaza o también un hervido cuando hago hervido le pongo calabaza le pongo cebolla, zanahoria y judías verdes Esta me ha costado unos 69 y viene muy limpia Es para cocinar y es fresca y es 100% natural no lleva conservantes y son 400 gramos Mirad Está muy bien Bueno, voy dejando por aquí encima Luego he comprado también estos espárragos trigueros Eh, aquí pone Has de tu alimentación tu mejor privilegio que están muy ricos Eh, vienen de Perú aquí lo pone origen de Perú y pone la calle y todo 300 gramos para hacer una tortillita de espárragos 2,69 Luego me he comprado esta curia redonda que lo gasto también para cuando hago arroz verduras arroz cardoso o arroz huesos 1,19 250 gramos lleva y dejando todo por aquí Luego esta bandeja de champiñón cultivado laminado lleva 225 gramos para hacerlo así al ajillo o también tortilla de champiñón 1,45 49 perdón 1,49 lo voy dejando por aquí Luego he comprado este queso mezcla que me ha costado que me ha costado que me ha costado 2 euros lleva 250 gramos y es de granja al azul que he segurado mezcla 2,40 luego aquí he comprado mirad esto es pescado he comprado mirad este voy a abrirlo que lo veáis este jamón ibérico de cebo mirad he comprado mirad esto se te hace la boca agua tiene un sabor riquísimo chicas mirad mirad que jamón mirad que fino que bueno esto está buenísimo para hacer un bocadillo así de jamón pues he comprado uff unas cuantas lonchas pues es jamón ibérico cebo a 5,45 me ha costado es caro pero está muy rico y luego este queso fresco que tengo aquí también que me que me mezcla cabra que me da de cabra y de de vaca este me ha gustado que es tradicional 2,40 es de mezcla de vaca y de cabra y lleva sal el jamón 5 y este 2,40 en total 7,40 las dos cosas chicas yo siempre voy al consul a por mi jamón de cebo ibérico y mi queso fresco con sal porque es que está especial está es caro pero está buenísimo luego aquí he comprado también un poquito de boquerón que lo tengo aquí para pronunciarlo mirad boquerón el boquerón me ha salido a 3,48 boquerón chicas perdón lo pongo aquí para ir a limpiarlo y luego también he comprado un langostino cocido de este grande hermoso mirad este 7,79 eh luego un poquito menos de medio kilo está también muy bien ahora es un langostino muy hermoso ya lo estáis viendo bueno bueno que más luego he comprado a ver si veo el babybel este vamos a ver babybel queso de este 2 euros este queso para mis nietas chicas para mi Martina mi Chloe cuando viene le encanta el queso ese de mi Martina de 355 355 perdón me he equivocado eh salchichas de Frankfurt aquí están estas que le gusta mi perrito coco de 24 céntimos luego he comprado también este salmón ahumado no ruego este me ha costado 225 natilla de vainilla a 69 luego estas pipas tostadas con sal chicas luego aconsejo que ayer el consul a comprar las pipas porque yo las he probado en todos los sitios el único sitio que me gusta es la del consul estas valen están buenísimas chicas a 85 cada paquete 1,70 luego he comprado este atún claro en aceite de girasol 1,60 este pimiento en tiras de piquillo que lleva ajos 1 euro este puré de patatas es para mi hija para mi hija la mayor que cuando viene le encanta el puré con atún hacérselo 1,49 he comprado paladín a la taza el original para estos días de frío pone paladín el mejor plan para alegrar el día en familia o con amigos y aquí te pone como se prepara pon en una taza 150 mililitros de leche y añade 4 cucharadas de postre colmadas luego pone remover hasta su concreta disolución y luego pon pon la taza en el microondas y lo calientas un poquito pone aquí bueno pues luego esta tarde lo probaré este 1,99 luego estas galletitas que le gustan a mi marido de nata 49 céntimos estas galletitas para desayunar Marías 95 céntimos estas galletitas para mi nietas que le encantan estas son rellenas no son ositos de chocolate Lulú 1,25 y he comprado aquí otras estas son que son rellenes galletas rellenas con crema con sabor a tiramisú las he comprado porque es la primera vez que las he visto y me han gustado un euro para probarlas para el café y todo eso dicen que están muy buenas y llevan leche llevan tiramisú cubiertas con chocolate y con leche luego he comprado un paquete de agua agua buena de estas que pesáis chicas estas me han salido a 2,46 y luego he comprado estas dos botellas de la Rioja de vino que pone un precio especial para un vino emblemático desde 1885 de la Rioja de 2014 mirad estos packs de dos me han costado 10,49 ya lo diré chicas como es el vino es de Marqués de la Concordia Family of Wine reúne bajo su forma una excepcional familia de vinos para traerte lo mejor de las regiones vitivinícolas de mayor tradición de España en tres colecciones únicas pone Centanari Bodegas Familia Haciendas Single Wine World disfruta ahora de uno de sus vinos más emblemáticos pertenecientes a una de las centenarias bodegas de la familia las históricas bodegas Lagunilla fundadas en 1885 y descubren mucha más sobre la familia de vinos de Marqués de la Concordia si queréis más información sobre estos vinos los vais a la página www.marquésdelaconcordia.com y ya os diré chicas ya os probaremos a ver qué tal son vinos para ocasiones especiales no es para beber todo todos los días bueno chicas pues me he gastado 60,40 espero que os haya gustado la comprita y ya no os olvidaros suscribiros y darle al like y comentar sobre todo bueno adiós y hasta la próxima